5 de junio vamos a por otra etapa que esperemos que sea mejor que la de ayer que fue mortal centro de turismo rural bueno vaya etapa tranquilita hoy con poquita pendiente buena pista a ver si es casi todo estamos llegando al collado propinden propinden mira para hacerse hay un chalecito solito tuve medio barrio bueno el primer problema del día un derrumbamiento que nos ha cortado el camino no 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 Vemos lavar a bicis y estamos en este hotel que parece que está muy bien, Hotel Kalsabu. ¿Estamos en Asturias o estamos en León? Pasamos de una provincia a otra y como no pone carteles por los caminos, ponemos la única. Fíjate que aperitivo ponen aquí, en el hotel este Kalsabu. De la tierra. Nada de mercadoras ni nada. Mira, yo estoy en un marco de chanel. Mira, yo estoy en un marco de chanel. El paisaje. Hacen un show y todo. Otra patita. Salen un poquito la tele y esperan unos de las noticias. Esta es nuestra habitación. El baño. Yo. Bueno, la cortinita tiene en su canto. Y la habitación. Con nuestros trastos ya preparados que nos trae Fidel con el coche de apoyo. Pues lunes 6 de junio. Vamos a desayunar. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Y este es el panorama que tenemos. llovineando y parece ser que va a llover más bueno hemos venido desde el hotel en coche que este es el inicio de ruta está muy nublado ahora mismo no llueve pero mira parece que quiere salir el sol por ahí y un perro que está ladrando ahí que nos está esperando ya la niebla se nos echa la niebla y seguimos subiendo y la vaca otra vaca y esto es el toro veis que no tiene tetano pues es un toro ala venga a pasar y me haciendo sitio no me lo echéis paquí cabrones quieto 1.441 Es una pena porque nos han dicho que hay unas vistas aquí impresionantes, pero no se ven a ver y dos minutos después tenemos un poquito más de visibilidad Ahora vais a ver una bajadita del puerto de Begarada a tumba abierta. ¡Vamos! 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 Mico que se va a empapar el teléfono con un cafecito o un caldito ¡Aquí está ahora cambiando! ¿Pero hay algo? No hay nada, ¿no? Estamos buscando un bar en tres pueblos que hemos pasado ya, pero no hay nada ni un bar. En tres pueblos ni un bar. Así que vamos a comer como siempre, como podamos. ¡Ay, ay, ay! Que se pone a llover otra vez y nos tenemos que meter en esa montaña. Pues esto es lo que hemos subido. Bueno, de mucho más abajo después. Minas de talco. Con el que hacen en la usonia y esas cosas, para los culetes de los niños. ¡Suscríbete al canal! Estous. Dos. 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 Tres. Dos. 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 Tres. que nos estaba esperando aquí Fidel por si nos tenía que rescatar ¿cuántos nos quedan? 20 kilómetros 20 kilómetros y un desnivel de 500 metros son las 4 y me duele y eso es la oficina de turismo a Llover toca un refugio, por si se nos hace de noche ¡Que me caigo! llegamos al Collado de Trevisco última subida del día aquí no hay ni Dios sigue toviendo se nos ha desinflar la rueda bajando hace bastante frío, estamos húmedos y con ganas de pegarnos una duchita empapaditos, helados pero mira que buena manguera hemos encontrado una buena sopita de cocido calentita y a dormir yo os enseño la casa rural ahora porque mañana estará todo descojonado ahora están las camas limpitas es de noche pero once y media de la noche ya hemos cenado y esto es una casa rural que está muy bien se alquila por habitaciones excesivamente nuestros gatumbo nuestro garaje de bicis un trillo más bicis una hermosa cocina hemos lavado una ropa otra habitación un charroncito y por ahí hay cuarto patrón de la ropa